Bendito seas Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías, en las penas de nuestra vida, te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos fieles, testigos de la alianza que has establecido con los hombres. Padre Santo, llena de tus bendiciones a estos siervos tuyos que recuerdan el aniversario de su matrimonio. Recuerden siempre la alianza de amor que contagieron en el matrimonio y la guarden con toda filialidad. Bendito seas Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Sandra por esposa. Bendito seas Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a José por marido. Miren lo que es el fruto del amor, con hijos, con amistades, con conocidos, con familiares, pero esa es parte del fruto del amor de ustedes. 25 años se dice fácil, pero ¿cómo cuesta verdad? Sandra, recibe este anillo como recordatorio del sacramento que nos une como marido y mujer en el amor de la familia y Jesucristo nuestro Señor. Amén. José, recibe este anillo como recordatorio del significado del sacramento del matrimonio que nos une como marido y esposa en el amor pleno en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle verdad que como aquel primer día que te dijo sí, le pedes ese besote, ¿ok? A ver. Un fuerte aplauso para los novios. Un fuerte aplauso para los novios. Un fuerte aplauso para los novios. ем Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero decirle aquí a esta hermosa mujer. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Tenemos nuestra familia, la mayor parte de ella está aquí. Unos faltaron, otros tal vez no vayan a estar aquí ya nunca, pero siguen en nuestros corazones. A todos los amigos y muchos amigos especiales, por alguna razón están aquí. Muchas gracias por habernos acompañado y diviértanse. Y aquí es donde los quiero invitar a ustedes, José y Sandra. Que ese amor siga creciendo, que recuerden a esos primeros piropos y que los diga una u otra. Y no importa que les digan cursis, locos enamorados, lo que importa es el amor. Y allí les queremos dar las felicidades a ustedes y un aplauso a los novios. Gracias. 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 Gracias.